¿Cuál es el derecho convencional? Los que producen acumplen lo que han decidido. Es la estructura del contrato de derecho civil. Y el verdadero derecho es el derecho civil. Existe desde siempre. Cualquier comunidad debe regular la relación entre particulares. El Estado surge mucho más tarde y el derecho constitucional mucho más tarde del Estado. Pero pensamos todos, ustedes y yo también, hasta hace pocos años, que el derecho constitucional está arriba. La falsidad. El truco es el derecho civil. Y el derecho civil nos regala el contrato como primera base que une el institucionalismo y el normativismo. Ubi societas civius reglas y la regla básica pacta sunt servanda. En el mundo de la universidad se respecta muy poco. Y ustedes lo saben. Porque el derecho se escribe y luego se deroga. Tratados y también convention of the constitution. No están codificadas, son relaciones de poderes. Es útil respetarlas. Y son las que forjan el derecho público inglés y también el derecho constitucional político de muchos países.